Vamos a revisar la cara, la cara pues me gusta, me gusta, trabajaría un poco más de cepillado en las orejas, las veo extrañas, ya la cuestión de la cara es como pulirlo un poco más, pero me parece que es una carita adecuada para este perrito, vale, para este perrito, el paso de la máquina como les dije está bien, nos envía este trabajo, bueno un perrito que está, aquí está bañadito, yo creo que se le había olvidado tomar el antes, esas lagañitas, todo eso que tiene ahí, lo ideal es quitarlas durante el baño, así que se humedezca bien esa zona y se puedan retirar con un sacapulgas, lo pueden retirar con facilidad, no hacerlo antes porque van a lastimar, eso está muy pegado, muy tieso, entonces van a lastimar el perro, hacerlo durante el baño, aquí está el después, la foto no ayuda mucho, la foto no ayuda mucho, pero lo que sí puedo abonarte acá es que es un corte más, más funcional para lo que tenían, o sea, dejan contaminar mucho la carita, entonces mejor despejársela bien, me gusta Diana, hubiese querido, hubiese querido que lo posaras mejor, sí, pararlo bien, pararlo bien, porque me gusta el trabajo, me gusta, pero quisiera verlo por completo, vale, en la carita, me gusta porque mira cómo estás detallando los labios, cómo estás detallando arriba, se puede perfeccionar aún más, hasta que logres así líneas completamente perfectas, unas líneas bien, bien, bien definidas, todo esto lo puedes definir bien, el perrito se ve que como que levanta más una orejita que la otra, en el cuerpo, bueno, se ven un poco de marcas de la máquina, las patas se ve que están hechas a tijera, estas zonas de acá son normales porque son de poco pelo e incluso crecen en direcciones diferentes, pero bueno, es un lindo trabajo, no es un schnauzer, es un mestizo de schnauzer, aquí está el antes, yo veo que está muy marcada, las líneas, o sea, están muy arriba, sí mejoró muchísimo, mejoró muchísimo y te voy a dar unos, como unos tips más para que aún se vea mejor, aquí está el hombro descubierto, se puede descubrir un poquito más, la línea ventral, la línea ventral, yo considero que, bueno, la bajaste bien, se puede bajar un poco más y marcar en esta zona, como que, bueno, el hijar está en este punto, ustedes lo están viendo, ¿sí o no? Grumer, mira el video completo en YouTube.